El régimen Ortega Murillo le puso fin a la concesión canalera que había entregado al empresario chino Wang Jing desde 2013. Este 8 de mayo, la Asamblea, controlada por la pareja presidencial, derogó la Ley 840, Ley Especial del Desarrollo de Infraestructura, junto con el Acuerdo Marco de Concesión e Implementación. Ambos documentos jurídicos le otorgaban la concesión de construcción y operación de un canal interoceánico por Nicaragua durante 100 años al empresario chino Wang Jing, cuya empresa quebró tras su expulsión de la Bolsa de Valores de Shanghái en 2021. Hablamos con la abogada, politóloga y ambientalista Mónica López Baltodano, asesora legal del movimiento anticanal en Nicaragua, para conocer las implicaciones de la derogación de la concesión a Wang Jing y demás reformas anunciadas por el orteguismo. Veamos lo que nos dijo. Contanos, esta derogación de la Ley 840 y del Acuerdo Marco de Concesión que le entregaba esta concesión canalera al empresario Wang Jing, ¿qué es lo que significa? Bueno, si tuviera que poner el titular de esta noticia, realmente lo titularía Descomunal derrota de Laureano, Rosario, Ortega, derrota de toda la institucionalidad de la tiranía y derrota también de todos los que aparecían sonrientes en aquellas fotos que circulaban cuando Wang Jing anunciaba que iba a ser el megaproyecto del canal interoceánico en Nicaragua. Y si tuviera que titularlo, también titularía Triunfa el Gran Lago Cocibolca, triunfa en las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y por supuesto el movimiento ambientalista que junto con sociedad civil tienen 11 años de estar luchando para que la peor concesión, la más vendepatria de nuestra historia, fuera derogada. Y pues el día de hoy definitivamente es un día de celebración porque esto no habría sido posible sin los esfuerzos consistentes de miles de nicaragüenses que se opusieron a la entrega de la soberanía nacional de Nicaragua y evidentemente es una derrota más de la dictadura Ortega Murillo. ¿Por qué crees que se da en este momento? ¿Por qué mandar a reformar estas leyes de manera urgente en este momento en particular? ¿Qué significa quitarle la concesión a este empresario en este momento? Definitivamente hay consideraciones en torno a la figura de Wang Jing y el hecho de que internacionalmente es reconocido como un estafador, el hecho de que la quiebra reconocida ya públicamente de su empresa Ching Wei, el hecho de que haya sido prohibido que haga transacciones en la bolsa de valores de Shanghai. Todos esos factores contribuyeron a que la dictadura no tuviera otro camino que reconocer el fracaso de la concesión entregada a manos de este inversionista privado chino y del cual nosotros tenemos 11 años de estar denunciando precisamente los riesgos que representaba para el estado de Nicaragua asociarse con una figura de esta naturaleza. Y como bien saben hicimos investigaciones durante muchos años para demostrar que existía una red de empresas fantasmas, empresas de maletín registradas en paraísos fiscales que sin lugar a dudas no tenían la capacidad financiera para empujar un megaproyecto de esta naturaleza. Lo que ha ocurrido ahora, 11 años después, es que simplemente ante el descalabro público internacional de Wang Jing, era insostenible para la dictadura mantener la ficción de que este inversionista iba a empujar este megaproyecto. Ahora, definitivamente sí hay que decir que el hecho de que hayan derogado la ley 840 y el acuerdo marco de concesión lo que hace es quitarle de las manos de Wang Jing todos los derechos que ellos le habían dado por 100 años a este inversionista privado que como bien saben podía expropiar tierras en cualquier parte de Nicaragua y prácticamente se había apropiado de la Ococibolca. Obviamente los riesgos siguen vigentes porque nosotros vivimos bajo una dictadura criminal, asesina y obviamente que no tiene escrúpulos. Entonces al mantener vigente la ley 800, ellos obviamente lo que hacen es mantener la idea de que el proyecto del canal es un proyecto de interés nacional y que el estado de Nicaragua tiene poder para decidir sobre ese megaproyecto al amparo de la ley 800. Y como bien hemos insistido todos estos años, al estar lidiando con una dictadura de mafiosos, tenemos que tener cuidado de que no puedan venir a la vuelta de la esquina otros negocios mafiosos que vuelvan a ser presentados, digamos, al amparo de la ley 800. Sin embargo, más allá de que ese riesgo es real y que como sabemos es una dictadura que confisca, que destierra, que asesina, que desaparece gente, sabiendo que es el tipo de dictadura que tenemos, el día de hoy hay que celebrarlo porque es una conquista de las comunidades haber recuperado la soberanía nacional de Nicaragua sobre tierra, sobre el lago de Nicaragua y también sobre las áreas protegidas que estaban afectadas por la concesión aguañiga. Daniel Ortega, en su carta que envió a la Asamblea para pedir que hicieran esta reforma urgente, dice que la justificación es el siempre cambiante entorno nacional e internacional. Se hace necesario adecuar ciertas leyes según las nuevas realidades. Me pregunto acerca de esa posibilidad, ¿no?, de que estuviesen planeando entregar la concesión a otra empresa. ¿Eso es una opción o realmente lo que quieren es vender la idea de que entonces el canal siempre va, pero va a ser ahora siempre bajo la jurisdicción del Estado nicaragüense? Miren, durante 11 años este megaproyecto era el corazón del discurso de progreso y de superación de la pobreza en Nicaragua. Ese era el discurso de la dictadura de los Ortegas. Este es el megaproyecto que va a cambiar el futuro de Nicaragua. Entonces ellos obviamente tienen una enorme dificultad en reconocer el fracaso absoluto de lo que era el centro de su promesa de desarrollo económico para el país. Entonces lo que hacen es dejar abierta obviamente la puerta a través de la ley 800 para que ellos en el ejercicio absoluto que hacen del poder en Nicaragua puedan negociar otros negocios corruptos, puedan aliarse con Estados que son iguales, igual de tiránicos que ellos. Sin embargo, desde el punto de vista meramente empresarial, ¿qué empresario serio va a asociarse con una dictadura que no solo es responsable de crímenes de lesa humanidad, sino que está sujeta a innumerables sanciones económicas por sus delitos? Obviamente ya a estas alturas creo que logramos conquistar con la lucha del pueblo nicaragüense la inviabilidad política, social y económica y ambiental también de ese megaproyecto en el país. Al menos desde el punto de vista del mundo empresarial serio. Obviamente que existe todo un mundo de mafias, de criminales, de gente que comete, digamos, que se maneja en los negocios, digamos, turbios, que son también regímenes tiránicos. O sea, en ese mundo que es el mundo de los Ortega Murillo, por supuesto que ellos pueden salir, digamos, dentro de una semana con un nuevo negocio, un nuevo invento, un nuevo discurso. Claramente eso puede suceder y por eso digo que los riesgos de expropiación y agresión a las comunidades continúan más allá de que haya sido derogada la ley 840 y el acuerdo marco. Pero al mismo tiempo que advertimos siempre de los riesgos, tenemos que advertir también los triunfos. Y el hecho de que esta dictadura no le haya quedado otro camino que derogar la ley 840, que fue lo que venimos peleando durante 11 años, es definitivamente un triunfo de Nicaragua y una recuperación de nuestra soberanía, que se suma obviamente a este camino largo que ha emprendido el pueblo Nicaragua por recuperar sus libertades y por obtener justicia. Sin embargo, todos los crímenes que cometió la dictadura Ortega Murillo, cuando agredió las marchas campesinas, cuando agredió a líderes campesinos, gente que perdió sus ojos, gente que perdieron sus órganos, gente que fue detenida arbitrariamente, muchos líderes del movimiento anticanal sufrieron detención arbitraria y tortura en las cárceles. Todos esos crímenes no los resuelve la dictadura con esta derogación de la ley 840. Esos crímenes tienen que terminar en el camino con una búsqueda efectiva de justicia para todas esas personas. Y hay dos casos abiertos ya, uno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la han liderado los pueblos afrodescendientes e indígenas del Caribe que estaban en las áreas de afectación. Ellos van a obtener justicia, estoy segura, ahí en la Corte, y nosotros que tenemos un caso abierto para los liderazgos campesinos. Y definitivamente esos procesos van a avanzar, porque esos crímenes que ellos cometieron para proteger la estafa canalera y para agredir el derecho que tenía la ciudadanía nicaragüense a oponerse y a movilizarse, eso no queda impune con esta derogación de la ley 840, como tampoco van a quedar impunes los crímenes que vienen cometiendo en los últimos años contra decenas de miles de nicaragüenses y sus familias. Mónica, ¿qué significan esas reformas que introdujeron en la ley 800 del canal acerca de los miembros de la junta directiva y su funcionamiento? Los artículos 10 y 13, ¿para qué hacer esos cambios? ¿Qué significan? Bueno, ahora parece como que la autoridad del canal va a ser presidida por el ministro de Transporte e Infraestructura, pero bueno, nosotros sabemos bien que no hay un solo ministro en la dictadura de los Ortega Murillo que actúe en forma alguna si no tiene la autorización de la pareja dictatorial. Definitivamente ellos quieren, digamos, acercarse más, si se quiere, a los modelos de gestión que ha tenido el canal de Panamá, que dicho sea de paso hay que insistir, como bien lo decíamos desde el mundo ambientalista, pero también lo decían los científicos nicaragüenses, el nivel de crisis hídrica que va a tener Centroamérica producto de los impactos del cambio climático era tan grave que así inviable un proyecto de ese tipo de Nicaragua. Y ya lo vemos ahora en Panamá con la grave dificultad que tienen de gestionar el canal por la falta de agua. Entonces creo que ellos tratan, en cierta forma introducen pequeñas reformas para aparentar una institucionalidad del Estado que no existe. Todos sabemos que no hay autoridad, ni ministerio, ni siquiera miembros de la Corte Suprema de Justicia, ni del poder electoral. No existe Nicaragua institucionalidad democrática por más que ellos traten de darle un baño de institucionalidad a este tipo de reformas. Lo que sí varía en este momento es un llamado al gran capital nicaragüense a que reflexione lo que esto significa también, porque estar asociado a estos proyectos de estafa de la dictadura es una manera de ser corresponsable también del daño que ese tipo de estafa le han hecho al país. Y por eso, pues, sabiendo que ha habido también agresiones en contra del sector empresarial, aprovechamos esta oportunidad para hacer un llamado a esos grandes capitales que acuerparon a Ortega en esta estafa del canal, a que tengan el valor de, en este momento crítico de la historia de Nicaragua, no ser corresponsables de los crímenes de esta dictadura. En este momento Ortega no debería tener un solo empresario al lado de él.